Bueno, pues yo quiero empezar con ustedes comentando algunos hechos que tenemos, ¿no? De estos hechos que se presentan, a ver, ahí está, que son muy breves y son datos duros que siempre que hago alguna de estas presentaciones o pláticas me gusta que ustedes tengan a la mano y partamos de ahí y ser conscientes. Lo primero, durante el año pasado se hicieron estudios e investigaciones como en años pasados en donde demuestran que ahora la participación de las mujeres en áreas de liderazgo a nivel mundial es un 31%, esto ha crecido con relación a años pasados. Mujeres que están en puestos o en posiciones de liderazgo en México, pues para nuestra sorpresa es un 37%, esto ha crecido, esto ha sido a base de todos los apoyos y todas las iniciativas que se han tornado alrededor de las empresas incluso de poder darle estas oportunidades a las mujeres de tener crecimiento. Sin embargo, donde no vemos un crecimiento tan fuerte es en todo el tema de TI. Todavía en todo lo que es ciencia, tecnología, tenemos un rezago, ¿no? Y esto, bueno, en algunas otras charlas que he tenido aquí en Software Guru y en algunos otros foros les he planteado que si bien hemos ido avanzando, aún traemos pues este tema en donde normalmente de la población que entra a las universidades, un porcentaje muy pequeñito es el que se va como mujeres hacia temas de tecnología. Hoy es más grande que cuando yo estudié, claro está, pero todavía somos un porcentaje menor. Entonces, el 11%, pues hoy estamos en posiciones de liderazgo. Es bajito aún, pero bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y aquí dejo un mensaje abierto con lo que vamos a continuar la charla. Esto es importante. Ustedes a lo mejor no son conscientes de que cuando nosotros vemos en algún lugar, ya sea nuestro trabajo actual o en alguna posición que se abra afuera de nuestra empresa donde trabajamos, vemos todo el perfil. Y entonces, cuando vemos el perfil decimos, pues esto no lo cumplo, esto lo hago a la mitad, esto lo conozco a tres cuartos. Al final, si no estamos conscientes que al menos como un 80% de ese perfil lo cubrimos, no damos el paso para adelante. ¿Y cuál es la sorpresa? Empieza que hay estudios en donde los hombres, no importa si el perfil lo cubren entre el 40% y el 50%, ellos se postulan y se saben vender, saben explicar por qué sí o por qué no, aunque no lo sepan hacer del todo, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Bueno, ¿por qué nosotros somos todavía más precavidas y decimos, pues no, aquí me falta y pues me van a regresar? Y en el caso de los hombres son más aventados. Bueno, pues esto tiene que ver con ciertas habilidades que todos tenemos y que las que no tengamos las podemos desarrollar y que están muy basadas en esta parte de vender, ¿no? De saber decir qué hacemos, cómo lo hacemos, hablar sobre alguna información que a lo mejor no somos expertos, pero leímos, conocimos, vimos, aprendimos algo muy general y sobre eso podemos hablar del punto o del tema. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades que tienen los vendedores, no? La gente que dice, bueno, pues él le pones lo que sea, lo vende, ¿no? Bueno, pues las habilidades que tienen los vendedores son diversas. Entre ellas vemos aquí, el vendedor conoce muy bien quién es su cliente, quién es su audiencia, con quién va a interactuar y lo sabe entender. Entonces, eso es algo importante porque pues tenemos que saber con quién estamos tratando, qué es lo que piensa, cómo piensa. Seguramente no le voy a presentar un reporte o una información a un financiero, que alguien que es operativo, que es más en la táctica, el financiero va más hacia los números. Entonces, ese tipo de puntos hay que tenerlos en mente. Hay que ser creativo, saben manejar problemas y aman lo que hacen. O sea, yo no sé si ustedes se han topado con algunos vendedores, pero de verdad que, o sea, hablan y hablan y te envuelven en todo lo que es su producto, su servicio, o incluso en lo que la gente misma puede hacer y no te sacan de ahí, ¿no? Pero bueno, también tenemos ciertas habilidades que están en la parte del vendedor que considero que son muy relevantes para nosotras, tenerlas muy en el foco, desarrollar estas habilidades y con eso empezar a crecer y a tener este posicionamiento dentro de las organizaciones o fuera de la organización. Una de ellas es usar la intuición. ¿Esto a qué se debe? Bueno, el vendedor sabe perfectamente a dónde quiere ir, cómo quiere llegar, qué está buscando. Cuando se equivoca, aprende de esos errores, intuye de pronto qué es lo que quiere el cliente o qué es lo que está pasando cuando tiene alguna presentación de algún producto o servicio. Y eso le permite, pues, reconfigurar un poco su speech o recalibrar lo que está pensando que va a explicarle en las siguientes partes al cliente. En este sentido, es muy consciente y usa esa intuición para empezar a mover en esta presentación que, pues, traiga el vendedor hacia un cliente. En este caso, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros tenemos este tema de la intuición, la tenemos muy desarrollada. Prácticamente, por eso luego dicen que tenemos como un sexto sentido, es porque esa intuición, pues, está como muy nata. Yo lo que hago es, pues, las invito a que esto escuchen, escuchen lo que ustedes sienten, ven, y sobre eso empiezan a tomar decisiones. Sean conscientes sobre ese sentimiento de lo que van viendo, ¿no?, para poder avanzar. Después tenemos la capacidad de relacionarse. Un vendedor, bueno, lo pones en medio de la nada, llegan personas que no conoce y hace amigos. Bueno, pues, aquí tenemos que empezar a trabajar sobre esos skills. Hay que aprender a relacionarnos. Sabemos que hay personas de diferentes formas de ser, de pensar, de actuar, pero con todas tenemos que llevarnos de buena manera, ser empáticos, porque al final de todos vamos a requerir. Entonces, esa capacidad, mientras más, más la tengamos desarrollada, de cómo irnos moviendo en el ambiente de nuestra empresa e incluso fuera, nos va a ayudar para ir creciendo, ¿no? Tenemos también la parte de nunca dejar de aprender. Y eso, en todas las pláticas que he dado en el pasado, siempre les dejo ahí como esa reflexión. Es importante siempre estar aprendiendo algo nuevo. No quiere decir que se vayan y se tomen un curso de miles de horas. No, no. Métanse a foros, estén en chats, en donde puedan ustedes ir interactuando con personas que tienen otros conocimientos que les van a servir de base o incluso para poder tomar algunas conversaciones sobre algo que ustedes no dominen. Y eso, pues, les va a abrir también ese camino para poder seguir creciendo. Hay que aprovechar el momento. Y sobre esto es importante. En unas láminas más adelante voy a hablarles de cómo debemos hacer un pitch. En este sentido, aprovechar el momento es. Ustedes no saben en qué momento se van a encontrar con alguien que les va a abrir las puertas o les va a simplemente dar la oportunidad de ir hacia algo diferente. Entonces, ustedes siempre tienen que estar pensando en que si se encuentran, pensemos, al director de Google, me lo encuentro en la calle, ¿qué le digo? No le voy a decir, ay, yo quiero ir a trabajar contigo. Pensemos. Ya traigamos como un speech de si yo me encontrara tal o cual, qué es lo que haría, que le dejaría huella para que entonces diga, ah, esta persona, pues, tiene intereses comunes o le llama la atención esto. Ah, bueno, vamos a integrarle y a jalarla. Esto mismo tiene dentro de la organización funciona, ¿no? Y, bueno, yo aquí no les resalto el tema de amar lo que hacemos porque al final el podernos vender o poder vender nuestro trabajo tiene que ir con esto de amar lo que queremos, lo que hacemos. Si nosotros nos enamora y nos encanta lo que hacemos día a día, de verdad que ustedes solitos transmiten eso. Pero si hay algo que no les gusta, empecemos a buscar de entrada qué es eso que sí nos apasiona. Eso es lo que los vendedores tienen, pasión por lo que van a vender o van a ofrecer. En este sentido, nosotros tenemos que tener esa pasión para poder transmitir esto y, entonces, ser confiables incluso, ¿no? Les digo, no necesariamente tienen que saber todo, pero si ustedes generan esa confianza, eso va a ir dando los siguientes pasos, ¿no? Estas son como las habilidades que tiene un vendedor. Hay algunas otras, pero, bueno, estas son las más importantes y las que yo considero más relevantes son las que están ahí marcadas en azulito fuerte con la finalidad de, bueno, pues, que ustedes tengan ahí esta información. Por otro lado, el vendedor tiene soft skills y yo a estos soft skills que tiene el vendedor le llamo que es la cesta. ¿Por qué es la cesta? Porque tiene que ver con la comunicación. Es decir, el vendedor es muy buen comunicólogo. Sabe expresar sus ideas y la comunicación verbal y no verbal, y eso es importantísimo. Ustedes venden con solo su presencia. Venden si están aburridos, no están aburridos, si les llamó la atención, si son empáticos con la persona con la que están hablando. Todo, todo vende en este momento. Incluso lo que ustedes comunican en sus redes sociales habla mucho de ustedes. Lo que postean, sea bueno, sea malo, todo, todo eso habla, ¿no? Que en la calle se encontraron a alguien, todo eso en todo momento estamos comunicando. Después, el vendedor es muy empático, escucha, continuamente tiene esa activa escucha de estar entendiendo qué quieren sus clientes. En este caso, nosotros tenemos que empezar a ser empáticos en las organizaciones. Bueno, a ver, ¿qué es lo que veo que le interesa al director o al gerente o al vicepresidente? ¿Cómo podría yo llegar y mostrarle esto que quiero yo vender o proyectar o poner mi idea, ¿no? Entonces, esto es importante. La otra parte, la S de la sexta, es seguridad. Ante todo, la confianza. Yo lo que les digo, he conocido personas, hombres y mujeres, aclaro, en donde tienen un speech espectacular. Y luego les digo, guau, pero a ver, dame más detalle de esto que comentaste. No, no, yo solamente esto lo dije porque sé ahí las frases claves, las escuché a lo mejor en el noticiero, las escuché en algún spot, pero yo no soy experto en esto. Pero hablaste como si lo supieras, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice con tal seguridad que en verdad, pues, todo el mundo se lo cree. Entonces, así tendríamos que hablar con esa seguridad de lo que estamos diciendo. ¿Qué mejor si lo que estamos diciendo, además, lo sabemos, lo manejamos, lo dominamos? Pues, mucho mejor, ¿no? Después tenemos la tolerancia. Esto nosotros tenemos que ser muy pacientes, por así llamarlo. Tenemos que ir dando paso a paso este tema de ir mostrando y, pues, ir una vez, proyectar y mostrar nuestro proyecto. Si vimos como que no le gustó a la audiencia o algo no funcionó, bueno, pues, aprender de eso, regresar a otra ocasión, volver a hacerlo. Y así, porque en todo momento, acuérdense, estamos vendiendo lo que estamos haciendo. Y cada vez que lo practiquemos más, pues, nos va a ir saliendo mucho mejor. Pero es importante tener esa paciencia. Y, finalmente, tener atención. Esto de tener atención es estar pendiente de lo que vemos a nuestro alrededor. Lo que yo les decía, bueno, si me encuentro al de marketing, pues, ¿qué le voy a pedir al de marketing? Ah, pues, a lo mejor que me ayude a difundir, hacer esto en redes sociales de mi proyecto. Y, entonces, ok, ok. ¿Y cómo se lo pido? Pero ser siempre conscientes, en este sentido, de qué es la inquietud o qué es lo que nos va a llevar o qué es lo que busca la organización para que podamos ir en esa línea. Y, entonces, eso nos va a ir ayudando poco a poco a, pues, tener mejor, mejor esta habilidad para tener este crecimiento y este potencial, ¿no?, profesional. Entonces, bueno, pues, aquí estas son como las características más relevantes de las ventas. Y, entonces, bueno, pues, este es como un preámbulo para argumentarles que yo, en el pasado, tuve la fortuna de tomar un seminario de liderazgo solo para mujeres. Y este liderazgo lo impartieron aquí en México y lo vino a impartir Judith Humphrey. Ella tiene su empresa con la cual hace ya varios años empezó a desarrollar justamente programas para empezar a transformar y desarrollar habilidades en las mujeres para poder crecer en estos niveles de liderazgo. Y, entonces, ella menciona mucho y en este programa que yo tomé le llama, tal cual, toma el estrado, ¿no? ¿Esto qué significa en este programa? Que, pues, tomemos las riendas, nos aseguremos que tenemos todo lo que debemos proyectar y que, además, estemos seguras de poder subir y explicar por qué somos capaces de llegar a un puesto o de ocupar tal posición y con hechos, ¿no? Entonces, en este sentido, Judith lo que nos explica en este programa es que es muy importante, pues, identificar temas de comunicación, identificar el liderazgo. Y esto tiene que ver con un poco lo que les comentaba yo en las láminas pasadas. El vendedor está pendiente de cómo es su audiencia. Nosotros tenemos que estar pendiente en temas de liderazgo, cuál es la forma en la que le podemos llegar a tal o cual persona, porque su liderazgo, su comunicación, la forma en la que incluso es receptivo es de tal manera. Entonces, todo esto en este programa nos lo dan. La verdad es que fue muy bueno. Ella desarrolló este libro de Speaking of the Leader. Ahora estaré yo en las redes sociales la siguiente semana y las siguientes, poniéndoles algún pequeño resumen de los capítulos que vienen en el libro, que serán de mucha utilidad para ustedes seguramente. Si lo quieren comprar, está en línea. Es muy bueno. Trae tres muy buenos tips el libro. Pero, bueno, yo les dejaré ahí algún resumen de lo que va hablando para que les sirva esto para poder seguir de su crecimiento profesional. Y esto de tomar el estrado, entonces, tiene que ver con uno de los puntos que maneja Judith es define tu pitch. Entonces, aquí en esto del pitch decían, bueno, pero, pues, ¿por qué es importante esto, no? Y entonces yo les comentaba hace un momento que es importante tener siempre en la mente qué le vamos a decir a alguien si alguien importante viene y me pregunta algo o me lo encuentro simplemente, ¿no? Y tomo yo esa oportunidad, tomo esa ventaja de poder presentarle o explicarle algo. Ahora, lo importante es que este pitch no puede ser, pues, tan largo porque entonces perdemos el foco de la persona. Entonces, la característica de este pitch es que es algo muy concreto en donde hacemos una introducción o una presentación, damos a conocer qué problema tenemos, cómo lo estamos resolviendo o cómo proponemos resolverlo, compartimos ese valor agregado o cómo es que con la resolución del problema vamos a dar valor y al final hacemos una como un punto focal en donde llamamos la atención de vuelta o dejamos algo ahí en la mesa para que la persona diga, ah, se quede pensando y entonces diga, ah, ok, ok, ya voy analizando, pues, le voy a decir que tengamos una reunión para hacer la sesión, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos que pensar es, bueno, ¿qué quiero proyectar? Yo quiero llegar a un crecimiento profesional, me interesa crecer en esta posición y, bueno, pues, les digo, todo el tiempo tenemos que estar dando a conocer lo que hacemos, pues, cómo es que yo planteo, qué hice, cómo lo hice, a quién se lo puedo proyectar. Y esto, pues, lo tenemos que hacer de primera instancia en papel o en un Word donde ustedes gusten, de tal forma que tengamos como las ideas claras. Entonces, yo aquí les traigo un ejemplo de cómo se podría crear este pitch. Entonces, este pitch lo vamos a crear primero generando una introducción o hablando un poco de ustedes. Aquí puede ser que, pues, si ya los conocen, ya no van a dar su nombre. Entonces, podría ser que rompan el hielo de alguna otra forma. No sé, desde temas como, ay, pues, el clima está, no sé, caluroso, frío, qué tal el trayecto, y van rompiendo un poco el hielo para entrar a plantear alguna situación. O bien, pueden directamente decir, no, bueno, pues, en la noticia salió tal o cual cosa y entonces el problema está acá y, bueno, pues, mira que lo podemos resolver de esta forma. O abordar alguna situación de su organización, ¿no? Ah, pues, a lo mejor estamos buscando incrementar la presencia en medios y entonces ustedes dicen, bueno, pues, ahora veo que hemos crecido en la presencia en medios, pero si podemos hacer esta otra acción, podríamos crecer en un 20%, porque entonces vamos a dar valor a tal persona, a tal grupo, etcétera. Y eso nos va a ayudar, entonces, a poner atención en la persona, ¿no? Bueno, o la persona, mejor dicho, tomar atención en lo que le estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a aprovechar a darles un ejemplo de un pitch que sale de GFT, por ejemplo. Nosotros, bueno, ya me conocen, soy Fabiola Amador, yo dentro de GFT tengo una academia de formación y hoy, para aquellos que nos siguen en las redes sociales, iniciamos un proceso de un centro de excelencia para desarrollar personas en una nueva tecnología que se llama Thaw Machine. Y entonces ahora estamos abiertos a que se incorporen nuevas personas que tengan un muy buen nivel de inglés, que quieran aprender esta nueva tecnología, que traigan algún conocimiento de negocio, parte de Java. Y entonces esto les va a dar, al término de la formación, una proyección con clientes trabajando de México para el extranjero. Si están interesados o interesadas, al final de mi presentación está el código QR donde pueden ustedes buscar las posiciones abiertas de GFT y ahí podrían postularse para esta posición de la formación de Thaw Machine e integrarse a GFT, ¿no? Es un pitch pequeñito que les va dejando ideas que hay, que necesitan, cómo pueden crecer ustedes dentro de la organización, ¿no? Y ahí se les queda el mensaje. Entonces, aquí, pues, ustedes pueden practicar en cómo podrían hacer estos, este pitch de lo que están pidiendo, bueno, de lo que quisieran que dar a conocer. Y, bueno, pues, lo importante en esta parte es no olvidar, necesitan desarrollar estos skills de comunicación en todo momento para poder hablar y poder expresar estas ideas que ustedes tienen. Siempre estén proyectando esta parte de cómo lo hicimos, qué hicimos, siempre den a conocer lo que están haciendo, que esto es lo que hacen algunas otras personas y es por eso que tienen cierta visibilidad en las organizaciones y luego por eso es que suben y otras personas no suben, ¿no? ¿Qué más? Antes de finalizar, bueno, importante. Dentro de lo que yo considero que deberíamos tener en mente para poder tener este crecimiento y enfocarnos en estas habilidades para poder vender lo que hacemos y llegar a este crecimiento profesional, lo que ya les decía, comunicación, tener convicción. Ustedes deben estar convencidos y convencidas de que esto es lo que quieren, que esto es lo que les gusta, les apasiona y por eso es que están listos para llegar o tomar ese siguiente reto en este siguiente puesto o posición que tengan en la organización. El tema de liderazgo, importantísimo. Yo tuve un jefe en los primeros trabajos en los que estuve que siempre nos decía actúa, comunica, habla, vístete y compórtate como la posición que quieres llegar. Si tu posición es llegar a ser un director ejecutivo, habla, muévete, ejecuta, actúa, todo como un director ejecutivo. Si no haces eso, pues difícilmente vas a poder llegar a esa posición porque no te lo estás creyendo. Entonces, créanselo, actúen como eso y generen un liderazgo en donde incluso a partir del ejemplo sean ustedes dejando esta huella, ¿no? Sean constantes, eso es importantísimo. No crean que yo estar hoy en esta posición en la que me encuentro en la empresa ha sido porque fue temas o azares del destino, ¿no? Ha sido una constancia. Hemos ido pasando uno por otro, por otro, acciones, retos, fallas también. Y sin embargo, bueno, pues a partir de esa constancia y dedicación, convicción, pues es que se logran las cosas, ¿no? Y una visión clara. Si ustedes tienen claro qué quieren hacer, a dónde quieren llegar, con la convicción, la constancia y este liderazgo más comunicación, están hechas. O sea, de verdad, que es lo que puedo yo recomendarles, que yo manejo mucho este tema y a mí me ha funcionado, ¿no? Claro, cada uno, nosotros somos diferentes. Puede ser que a alguien le funcione más una u otra cosa, pero yo aquí les dejo estos puntos relevantes, ¿no? Y, bueno, para terminar, quiero ponerles aquí una frase. Esta frase es de Elizabeth II de la serie The Crown. No sé si algunas de ustedes lo habrán visto, esta serie Crown en Netflix. Es súper interesante este comentario, bueno, esta frase. La historia no fue hecha por aquellos que no hicieron nada, ¿no? En este sentido es, pues todos tenemos que buscar esta oportunidad y hacer y accionar para seguir creciendo, ¿no? Que si nos quedamos sentados, esto no va a suceder nunca, este crecimiento, ¿no? El crecimiento no llega por sí solo. Tenemos que estar trabajando y haciendo que las cosas sucedan, ¿no? Pues no me queda más que darles las gracias por conectarse a la sesión. Aquí les dejo lo que les comentaba, el código QR del lado derecho donde se encuentran todas las posiciones que tenemos en GFT y el código QR con más detalles de mi experiencia, mi información general. Y, bueno, ahí están mis datos también por si me quieren contactar directamente. Estoy abierta. Ya les digo, poco a poco voy a ir posteándoles ahí resumen de este gran libro y de algunos otros libros que he leído que les servirán. Espero que sean de su agrado. Y, bueno, pues, sin más, muchas gracias por su atención.